¡Boluda! ¿Dónde estabas todo? ¡Ve ahí! ¡Sáquenme boludo! ¡Les digo que me bajen! ¡Está pasando por favor! ¡Decíles que me bajen! ¡Pasar! ¡Muy grámenes! ¡Decíles que me bajen! ¡Mañadito! ¡Juntos! ¡A los cuidados chicos! ¡Mama chica puta que te parió! ¡Decíles! ¡Que junte la realidad! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!